¡Vámonos! Pues amigos, llegamos a Coquizlahuaca y ese es el recorrido del toro, miren nada más el torazo que llevan ahí, más de 50 personas paseando al toro. Es la fiesta que se vive aquí en Coquizlahuaca, acompañado de la banda, hay que tener cuidado porque es muy bonito también, miren eso. Es la banda, la banda, tocando las chilenas aquí en Coquizlahuaca, es la banda San Francisco de Coquizlahuaca, ahí estamos con esta música de Carabilla en las fiestas de San Diego Coquizlahuaca. ¡Vámonos! 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 launches vamos a ir con ellos vamos vamos hay que tener cuidado ahí con el toro aquí las personas se encargan de que el toro tampoco no se vaya por otros lados sino contenerlo acá y que siga recorriendo por toda esa parte de la comunidad aquí en Santiago Cuxtlahuaca, miren el toro grandísimo que está aquí son más fácil de 50 personas que están aquí tratando de tener también el toro y el toro pues es un toro muy grande este toro se pasea por todo el pueblo para después pues va a ser parte de la comida de los días de festividad aquí en Santiago Cuxtlahuaca en honor a Santiago Apóstol mis amigos esos son de las fiestas más grandes en la Mixteca Oaxaqueña eso es para el caldo de Chetoro entonces eso es lo que se hace aquí en las fiestas de Cuxtlahuaca si es como tratan de llevarlo despacio despacio aquí porque me comentan acá que esta curva de acá es una de las peligrosas entonces puede llevar a la gente ahí en ese momento así que tratan de ir tranquilos también tienen que avanzar porque vienen todos más atrás aún si se pueden dar cuenta en nosotros todos los que han pasado llegan también uniformados esto es porque la familia que dona da estas playeras para que se reconozca que este toro fue donado y les manda hacer esas tradicionales playeras en honor a lo del paseo del toro por ejemplo aquí nos dice que fue donado por la familia Wendulay esa familia pues donó este toro y es el que están paseando y por eso les da también a los chavos que quieren entrar les da unas playeras para que se reconozca que esa familia donó este toro hay que ahí vaya corriendo así que ya empieza el toro un poquito más rápido ahí vamos creo que va a pasar ya por el centro mis amigos ya está bajando aquí en la calle entonces ya va a bajar por el centro es aquí donde se le da el paseo al famoso toro aquí se pone con adrenalina ya porque ya se ha bajado así que vamos a ver y a correr hay que andar y correrle aquí cuidado en la esquina cuidado ahí en la esquina se dan cuenta que la función de los de adelante es guiarlo y los de atrás es retenerlo cuando ya se empieza a poner a agarrar a agarrar calle creo que nada voy corriendo nada más en eso los valientes que le tienen que jalar ahí hay toro no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!